La bolsa española reduce las pérdidas al mediodía y recupera el nivel de los 8.700 puntos gracias al repunte de la banca, en concreto de Caizabank, que sube cerca de un 2%. El resto de parques europeos siguen la tendencia negativa con pérdidas en torno al medio punto porcentual tras los rumores de que el BCE podría reducir gradualmente su compra de bonos. De vuelta al selectivo español, Telefónica lidera las pérdidas con más de un punto y medio. El petróleo sigue su remontada hacia los 52 dólares el barril, lo que hace que Repsol se posicione como el cuarto valor más alcista de la tabla. El resto de pesos pesados del parque mantienen los resultados mixtos al mediodía. La prima de riesgo sube hasta los 104 puntos básicos y dentro del mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.